El primero de enero el alcalde Edwin Montes cumplió su primer año de mandato. Algunos ciudadanos dan su opinión de cómo le fue al mandatario en el 2020. Un año marcado por la pandemia del COVID-19, la cual quizás para algunos mandatarios fue la excusa para hablar de la imposibilidad de gestión en el año que ya terminó. Todos sabemos como ciudadanos que este año fue un año muy duro. A pesar de todo, le agradecemos que en cuanto a los mejoramientos de vivienda, ya que fui una de ellas, de las personas beneficiadas con los mejoramientos de vivienda. Me pareció muy bueno lo del arreglo de las calles, tanto del barrio de arriba por el hospital como otras calles. El arreglo de la carretera de Sonzón Aguadas, hasta abajo está el río, está muy buena esa carretera. Me gustaría que el señor alcalde estuviera como más en los barrios, fuera más a los barrios, a visitar los barrios. Yo sé que ahora no se pueden hacer reuniones, pero él mismo podría haber. Yo le hablo de mi barrio, de La Calzada. Vivo en un barrio donde por mi casa pasa una quebrada. Me gustaría que esa quebrada la canalizaran, ya que al lado de esa quebrada hay muchas viviendas y entonces nos perjudican. Y a futuro nos van a perjudicar más. Particularmente de la gestión del alcalde, digo que a nivel general ha abarcado muchos campos y ha tratado de abarcar situaciones de la urbanidad y de la ruralidad, que es importante. Y ha sido un año particularmente difícil, o sea, el primer año de gobierno, entonces esa parte la destaco. Y ya dentro del espacio donde habito, que es la calle 10, entre carreras 8 y 9, 27 de diciembre de 2019, terminaron la obra del alcantarillado. Y en este momento la tenemos prácticamente intransitable, pero no es solo esta vía. Igual también hay otras vías que, igual que nosotros, están esperando que sean realmente en el proyecto que tienen de pavimentación, que Dios quiera que se haga de manera pronta, porque entre más días va a ser mucho más lesivo. El mal estado de las vías urbanas y el aumento de impuestos, algunos de los factores que los ciudadanos preguntados destacan como puntos negativos. Y parecer la gestión que hizo el alcalde este año, no sé si es porque yo no salgo mucho o yo no noto cambios. Lo que sí noto es que es algo muy superficial, Sonzón se ve muy bonito, pero tampoco nos damos cuenta de que hay muchas calles centrales que están súper malas, o familias que uno dice, uy, pero ¿por qué están así? Si se supone que votaron por un alcalde que iba a hacer una gestión para que hubiera equidad. Y la equidad en Sonzón a veces yo no la noto. Entonces yo creo que lo que debe mejorar también es eso, es equidad, porque es muy difícil tener contento a todo el mundo. Pero no es difícil generar equidad, yo creo que lo que le falta a Sonzón es unión. Entonces lo que se debe mejorar es unión en el arte, unión en el pueblo en sí, en que haya más cultura, en que haya más gestión bonita y verdadera. No que se note lo superficial, que unos alumbrados lindos no son, 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 son superficial. No sería objetivo en este momento dar una calificación de la gobernabilidad del alcalde en estos momentos por la situación atípica que se ha presentado durante todo el año. Todos sabemos los inconvenientes que han existido con la pandemia. Tal vez este sea un punto positivo el manejo que se le dio a la pandemia, aunque tiene ciertos lunares. Sí encuentro y me uno a varias críticas que se han hecho a nivel de la comunidad y es precisamente que en este momento, donde hay un momento crítico, exista tanta burocracia a nivel de la administración. Sabemos que los gobiernos nacional, departamental y municipal, pues están con nuevos proyectos para aumentar los impuestos, sobre todo a los comerciantes, buscando recursos precisamente para la sostenibilidad del municipio. Entonces no se encuentra lógico que por un lado estén buscando proyectos para sostener el municipio económicamente y por el otro lado manejando una alta burocracia donde existen un montón de asesores, de asesores, de asesores. Y más grave aún cuando existe mucha contratación de servicios de personal foráneo, existiendo en la localidad personal altamente calificado para ello. A nivel del comercio, igualmente encontramos que se tiene un poco olvidado al comercio formal. Se acuerdan del comercio formal cuando hay necesidad de colocar impuestos y cobrar, pero cuando se trata de protección no existe ningún proyecto. En estos días escuchaba yo en la emisora que un funcionario decía que se había concertado y que se había socializado el proyecto para subir los impuestos al comercio. Tal vez se socializó, pero es que una cosa es concertar, otra cosa es socializar. Se socializa cuando ya a puertas cerradas se ha tomado una decisión, ya para qué invitan al comercio, para decirle ya tomamos esta decisión o para qué invitan a la comunidad para decir ya tomamos esta decisión. Es bueno que tengan en cuenta la comunidad. Son Son TV Noticias realizó una cita con el mandatario Edwin Montes para hablar de su primer año de gestión, pero por motivos de agenda a última hora no pudo asistir a dicha entrevista.